Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Hoy vamos a hacer un análisis de lo que pasó la semana pasada en el mercado Forex y qué oportunidades se pueden presentar para las siguientes semanas. Nosotros somos TutoresFX, institución líder en la correcta y responsable enseñanza del trading de divisas. Y si usted desea recibir nuestros análisis y videos en tiempo real, solo tiene que inscribirse con su correo electrónico en nuestra página web. Bien, en esta oportunidad analizaremos al par euro dólar. Acompáñennos y analice con nosotros. Durante inicios de esta semana, el euro dólar en gráficas de una hora venía consolidando un fuerte canal bajista, generado desde los primeros días de febrero. Y justamente este canal bajista produjo grandes pérdidas en los operadores que pensaban que la tendencia iba a mantenerse. Fíjese, trazando un Fibonacci hasta el 14 de febrero, muchos operadores estuvieron a la expectativa de que el precio rebotaría en el nivel del 23% de Fibo o que corrigiera hasta el nivel del 38% para volver a caer y continuar con la tendencia principal. Pero eso no es todo. Operadores que trabajan con diversas estrategias habrían pensado lo mismo, es decir, que la tendencia bajista continuaría. Es más, más aún si estos están desarrollando su operatoria con gráficas de una hora. Seguramente varios tenían órdenes de venta en el nivel del 38% de Fibonacci, esperándolo ahí para poder entrar. Fíjese, en este primer nivel de soporte, marcado de color violeta, quizás los operadores habrían pensado salir buscando ganar unos 70 pips, o tal vez salir en el segundo nivel de soporte marcado con color celeste y llevarse unos 110 pips aproximadamente. Observe que para el día 17 de febrero el precio tocó la entrada y el trader hizo su ingreso en venta. Luego el precio cayó un poco sin llegar a tocar el punto de salida para luego subir el precio más de 120 pips, con lo cual muchos operadores seguramente cerraron sus posiciones con tristeza y frustración. Un trader con poca experiencia podría pensar de que el mercado estaba incierto, inestable o simplemente diseñado para que los operadores pierdan. La verdad es que los traders no hacen análisis serios o se aventuran en la operatoria. Y es que seguramente si usted desea aprender bien el trading, se habrá preguntado qué sucedió. Aquí nosotros se lo explicamos. Para empezar, el time frame de una hora no es el mejor contexto para poder ver de manera amplia el complejo desplazamiento del precio. Por otro lado, si usted ingresaba un promedio móvil de 233 periodos o cualquier otro indicador que le mostrara si efectivamente usted se encontraba en tendencia, este indicador le hubiese dicho a gritos que no, que el par no se encontraba en tendencia. Y más allá de estos dos motivos, había otro clave que son los indicadores fundamentales de estas dos economías. Observe que la eurozona posee varios indicadores horizontales y algunos que desde hace meses vienen mejorando, tales como la producción industrial, el índice manufacturero, el sentimiento económico, entre otros. Por otro lado, los datos de Estados Unidos también han mejorado. Ya no se encuentran tan bajistas como en el año 2010. Sin embargo, los americanos aún cargan su gran cruz, que es el enorme desempleo, el imparable déficit fiscal, que aún no saben cómo reducirlo, y un sector hipotecario aún muy débil y colapsado. En conclusión, estas dos economías se encuentran mixtas. Y cuando uno tiene dos economías así, lo mejor es no operar el par, dado que el precio puede estar haciendo cualquier cosa y ir para cualquier lado. Sería como adivinar el movimiento del precio y eso es lo que menos usted debe de hacer. Para esta última semana del mes de febrero, el euro dólar está formando en gráficas de cuatro horas un triángulo simétrico. Es posible que el precio rompa en la parte superior del triángulo. Sin embargo, yo le recomendaría que espere a que la tendencia se consolide y que por otro lado, que exista un mayor contraste entre estas dos economías que avalen un movimiento tendencial. Por lo tanto, sea paciente con los mercados y usted estará en sintonía con ellos. Bien amigos, el mercado de divisas nos puede llenar de beneficios, pero eso solo se dará si usted lo opera con criterio. Nosotros somos Tutores FX, donde formamos ganadores consistentes.